y tiránico al borde de llevarnos a una dictadura socialcomunista, darle cualquier tipo de apoyo y sobre todo darle un apoyo para unos recursos que al final no va a llegar a la ciudadanía, ya conocemos cómo manejan estos los recursos, de cada 100 euros seguramente que llegará uno al ciudadano, por lo tanto 99 se quedarán por el camino para crear estructuras, chiringuitos, etc. Creo que a Pedro Sánchez se le hubiera dado por lo menos un golpe de atención, porque es increíble que con 123 escaños esté ganando todas las votaciones en el Parlamento, se haría una derrota por lo menos simbólica y le condicionaría por lo menos a la hora de actuar y pienso que ese error quedará como algo que tampoco irá a más, porque es verdad que tarde o temprano Pedro Sánchez buscaría los apoyos necesarios para aprobar esos fondos y hacer con ellos los que quisieran, pero en el fondo lo que parece es que en un momento tan grave como el que estamos, abstenerse de cómo hay que gestionar los fondos europeos que supuestamente van a llevar a la recuperación económica de España, pues no creo que sea hacer un muro de contención contra el comunismo como en su momento dijo el señor Abascal. Lorenzo, ¿cómo estás?